Buenas tardes muchachos, voy a hacer un video para tratar de explicar la actividad a partir del punto 5 donde dice resolver las siguientes ecuaciones. Lo primero que tenemos que tener claro es que es una ecuación. Una ecuación es una fórmula matemática que traduce una situación, bien puede ser física o química. En este caso vamos a hablar de una bien sencilla que es la fórmula de la velocidad, que es la distancia sobre el tiempo. En la vida real podemos nosotros tener la distancia y el tiempo o podemos tener la velocidad y el tiempo o podemos tener la velocidad y la distancia porque alguna de ellas puede ser que no la tengamos. En este caso, ¿cómo se despejaría? Vamos con la regla fundamental, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero si nosotros tenemos la velocidad y el tiempo y no tenemos la distancia, hacemos el proceso de despejar distancia. Distancia es igual a qué? A velocidad por tiempo. ¿Por qué? Porque esta T que estaba acá dividiendo pasó a este lado a multiplicar. Entonces, para despejar cualquier fórmula matemática, siempre con respecto al igual, hacemos ese proceso. Lo que esté a un lado del igual y va a pasar al otro, si está multiplicando pasa al otro lado a dividir y si está al otro lado dividiendo pasa a multiplicar. Asimismo, si a un lado está restando pasa al otro lado a sumar y si al otro lado está sumando pasa al otro lado a restar. En este momento, aquí en esta fórmula, ¿qué hice? Pasé la T a multiplicar, me quedó TB, o sea, velocidad por tiempo es igual a distancia, ¿cierto? Y si nosotros quisiéramos despejar el tiempo, pues ¿qué haríamos? En la fórmula principal el tiempo pasa, aquí está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, ¿qué haría? Tiempo por velocidad es igual a distancia, pero como necesitamos saber es el tiempo, entonces tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad. Eso en cuanto al concepto de fórmula y para qué se utiliza. Esto estamos hablando de un proceso físico. En la actividad que nos proponen, ¿qué hice? Vamos a mirar por decir algo el punto 5, que es la actividad A. Dice, resolver las siguientes ecuaciones. En la A tenemos 2x menos 1 es igual a 5x más 8. Si ustedes observan, lo que buscamos nosotros es despejar la variable x. Aquí, en esta parte de aquí, estamos hablando sobre algo de la vida real, algo físico, para que ustedes entendieran y contextualizaran un poco cuál es el tema de despejar fórmula. Aquí ya vamos a la parte netamente matemática. 2x menos 1 es igual a 5x más 8. ¿Qué hacemos? Lo que buscamos es que todas estas x pasen al lado izquierdo del igual y todos los valores pasen al lado derecho, para al final dejar x es igual a un valor. Entonces, 2x, este 5x, que está aquí sumando, porque no tiene ningún signo menos, por lo tanto, va a pasar acá, menos 5x es igual a 8, este 8 lo dejamos de acá, y este 1 que estaba aquí restando pasa al otro lado a sumar. Entonces, 2x menos 5x va a ser menos 3x, ¿cierto? Negativo, porque este es mayor y es negativo. Va a ser igual a 9, ¿cierto? Porque 8 más 1, 9. ¿Qué buscamos? Que esta x quede ahorita. Entonces, x, ¿qué va a hacer? Va a ser igual a 9. Y este menos 3 que estaba multiplicando, aquí lo vamos a pasar con todo el signo, porque este menos 3 está multiplicando la x, lo pasamos a dividir. Entonces, x va a ser igual a qué? A 9 dividido 3, 3 con signo negativo. Esto en cuanto al ejercicio A. Voy a orientarlos en el ejercicio E, que tiene números fraccionarios. Dice, 1 es igual, perdón, 1 igual a x, 1 menos x sobre 3 es igual a 5x sobre 3, ¿cierto? ¿Qué buscamos? Repito, dejar las x todas a la izquierda y los valores a la derecha. Entonces, menos x sobre 3, este está sumando aquí, lo voy a pasar a restar, menos 5x sobre 3. Y este 1 está sumando, lo voy a pasar al otro lado a restar, menos 1, ¿cierto? Observe que aquí ya quedó todo en términos de fraccionarios. Esto de acá es igual a decir que menos 1 tercio de x menos 5 tercios de x es igual a menos 1, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer esto en fraccionario. Entonces, hacemos la operación con los fraccionarios, menos 1 tercio menos 5 tercios, recuerde que como son dos números negativos, eso se nos va a convertir en una suma, ¿cierto? Y tienen el denominador común, entonces va a quedar el denominador común 3, y 5 menos 1 menos 5 va a ser igual a menos 6 tercios, ¿cierto? Y ese menos 6 tercios va a ser igual a menos 2. Eso lo pasamos aquí a la fórmula, entonces quería menos 2, x es igual a menos 1. Hacemos el proceso de despejar totalmente la x, entonces x va a quedar igual a menos 1, este menos 2 que está multiplicando va a sacar a dividir sobre menos 2, y x va a quedar igual a 1 medio, ¿por qué? Porque recuerde que menos dividido menos da positivo, por lo tanto x es igual a 0,5 si lo queremos dejar en números decimales. Entonces, espero muchachos que continúen con la otra actividad, me van al whatsapp, me van escribiendo las inquietudes, y vamos a ir desarrollando esa primera parte. Buenas tardes.